Ya venimos trabajando, te contaba afuera del aire, hace 21 años que estoy con ellos, 7 años que estoy como directora, y la verdad que bueno, primero que nada agradezco a Gabriel Romero, al director del Instituto de Cultura, quien nos dio el espacio no solo afuera, sino también dentro del predio, que es importante para que hoy tengamos más de 20 emprendedores trabajando, mostrando sus productos y vendiendo lo importante, digamos, lo que ellos trabajan todos los días, que lo hacen a pulmón, vendiendo a los turistas, que es lo más importante, digamos que nuestros productos se vayan a otros lados. Débora, ¿qué hay dentro del predio del anfiteatro? ¿Comida solamente o se pudo poner de todo? No, no, nosotros el área que tenemos dentro es solamente artesanos, tenemos emprendedoras que trabajan todo con la parte de Eco Home, tenemos cuero, tenemos mates, tenemos las remeras oficiales, que la están sublimando en el momento, tenemos escabeche, todo tradicional de yacaré, tenemos escabeche de mojarra, y después bueno, el tradicional de verduras, así que bueno, tenés como varios están para recorrer y ver lo que son nuestros productos, y también tenemos emprendedores en un patio de comida que se está realizando por la calle Patagonia. Bueno, hay una realidad de este año que es lo económico, ¿cómo tuvieron que hacer en cuanto a los precios? ¿Tuvieron que aumentar, ajustar al bolsillo? Mira, la verdad que nosotros damos capacitación en lo que tiene que ver con ventas de productos, en lo que tiene que ver con costos, entonces, como te comentaba, nosotros solamente podemos dar una referencia, ellos son quienes ponen el precio a su mano de obra, que es lo más importante, porque es lo que hace a cada producto único, es la mano de obra, así que la verdad que nada, nosotros acompañando, ayudando, generando los espacios para que ellos vendan, imagínate qué acto tan importante para ellos poder estar vendiendo hoy en el Festival Mundial del Chamamé. Nos dedicamos a todo lo que es conservas, totalmente naturales, sin ningún tipo de conservantes artificiales, esa es nuestra característica principal, y también un poco lo que es recuerdos turísticos de la ciudad y de la provincia de Corrientes, que por ahí también tenemos mucha salida con eso. Eduardo, ¿cómo les fue la primera noche? ¿Cómo les está haciendo? La verdad, la primera noche fue muy buena, prometedora, digamos, de que va a seguir así, y la verdad que muy bien, muy bien, se vendió bien, digamos, dentro de lo que esperábamos, un poquito mejor. ¿La primera noche, el primer festival que estaban? No, no, ya nosotros tenemos unos cuantos años en el rubro, pero en el festival es la segunda vez que participamos. Siempre invitados y agradecemos al Ministerio de Desarrollo Social porque nos invitan a participar. Bueno, ¿qué tuvieron que ajustar teniendo en cuenta el año pasado a este? Hay una economía de por medio que por ahí el bolsillo está un poco difícil. ¿Cómo vieron eso? ¿Cómo tuvieron que acomodar los precios? Mira, la verdad que, bueno, el tema de los precios es algo que cuando vas a, se siente desde nuestro lado, cuando vas a reponer la mercadería, porque te cambia constantemente. Entonces, más allá de que tenemos que tener un cierto margen y a la vez también queremos vender, mantenemos un margen lo más razonable posible como para que el producto no se dispare en el precio, poder vender y también poder trabajar, digamos, más o menos cómodo. Bueno, ¿cómo es el tema del escabeche? ¿Lo preparás vos? Todo lo que sea la parte de conservas las preparo yo, tanto lo dulce, lo salado. Los escabeches es todo artesanal, puntualmente la línea de carnes, que es la parte de escabeches. Bueno, es una receta que está en familia, digamos, ¿no es cierto? Más allá que el escabeche es conocido, trato de mantener siempre los sabores que nos criamos de chicos, consumiendo ese tipo de cosas. Y bueno, siempre buscando hacer productos autóctonos, ya sea lo que es carnes de especies permitidas que se puedan conseguir en la zona y lo que es dulce, todos frutos autóctonos de la zona, dulce de mamón, típico de corrientes, digamos. Gracias. 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 Gracias.